Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Bengersmel y estoy como coordinador del próximo webinar a celebrarse el 30 de septiembre a las 20 horas de la Ciudad de México. El tema que nos corresponde es el de la agresión sexual y sus lineamientos a considerar. Para esta ocasión tenemos el gusto que nos va a acompañar la doctora María Dolores Vázquez con el tema de aspectos básicos de la atención médica del abuso sexual y también nos acompañará la licenciada María Teresa Villán, ella es abogada, que nos hablará del tema del acoso y el hostigamiento. Finalmente, un servidor tocará el tema de la invisibilidad de la mujer y de cómo podríamos proponer una visión interdisciplinaria para la solución del cambio de cultura que requiere este gravísimo problema en nuestro país. Así pues, los invitamos por parte de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia para que se unan con nosotros el próximo jueves 30. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.